Viene al pipí Aquellos años dichosos pudieran volver De mi banchito, mi madre, en todo mi infiel A mi fielita batalla que me hay que volver Ya me voy a otro pago lejos a padecer Siempre hay chacarera de donde robar Cuando canta los joyos yo te invito a dar Gracias por ver el video